Yo voy a mi bancada y pido que me lo retiren, que lo retiren, eso significa que le ayudo a grabar, eso es totalmente falso pues no, entonces hay que hablar con claridad los hechos. Los videos que grabó el congresista Moisés Mamani tienen más que mostrar, esta última semana se reveló un nuevo extracto de la grabación donde se observa al congresista Modesto Figueroa. Quien porta la cámara que se encuentra oculta en un reloj y graba accidentalmente a sí mismo. Él continúa grabando sin percatarse que la cámara también capta al periodista Eduardo García, a quien le pide que revise las imágenes registradas en el dispositivo. Cabe resaltar que Eduardo García es un periodista contratado por la bancada fujimorista, cuyo sueldo es pagado con fondos públicos. Esta noticia ha provocado la reacción de los parlamentarios. Es lamentable que usan los recursos del Estado para un favorecimiento partidario, es como si yo, militante o integrante de Acción Popular, usara al personal del Congreso para un tema muy partidario o muy político. No, sobre todo no únicamente un periodista, sino no es un congresista, son varios congresistas. Entonces creo yo que Fuerza Popular, por el bien de ellos, tiene mucho que responder a la ciudadanía. Un periodista de los contratados ha sido partícipe de estos videos, de estos audios que todos hemos escuchado, donde se estaban negociando temas con referente a la vacancia. Donde no solamente estuvieron involucrados, como lo vuelvo a reiterar, en enésima oportunidad los señores Kenji Fujimori, Bocángel y Bienvenido. Hay más actores, queremos la película completa, hasta ahora no sale la película completa. Entonces, ante eso, lo único que nos están llevando es a tener un juicio netamente político. Muchos de esos trabajadores están haciendo lo mismo. ¿Quién es el responsable de hacer eso? El trabajador. Pero además, los que son portavoces de ese grupo político que prepararon todas las grabaciones. Ellos también tendrían que ser sometidos a ética, porque no solamente es el trabajador que se prestaba a este tipo de manipulaciones, sino también quienes habían dispuesto este tipo de grabaciones y este tipo de estrategias para poner en evidencia algunas conversaciones de otros legisladores. Recordemos que el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverri, durante la conferencia de prensa donde se mostraron los Mamani videos, señaló que fueron grabados únicamente y por iniciativa del parlamentario Moisés Mamani, sin ayuda de nadie. Sin embargo, las evidencias demuestran lo contrario. Dice Guzmán, Noticias en Digital.